El político, por supuesto que el tema de movilidad... Medellín es parte de un sistema y no solo una ciudad centro. El POT nunca ha dialogado con la región y este POT, en cambio, sí lo hace, dice el director de planeación, como un sistema de ciudades. Así está contemplado Medellín hoy en día en el POT. El foro en el periódico El Colombiano se centró sobre la movilidad y cómo el POT tiene en el transporte masivo un eje estructurante del mismo. Eso nos da la posibilidad de tener, al final, una ciudad con nuevas centralidades soportadas en la movilidad y la disposición de mejores espacios públicos. Parte de lo que se habló aquí, yo creo que se va convirtiendo ya en un consenso global y fue parte de lo que aprendimos en el foro urbano. No existe posibilidad alguna de que a partir del vehículo particular se resuelva la movilidad de una ciudad. Nuestra apuesta entonces es que haya carros, tendrá que haberlos. Que haya motos, tendrá que haberlos. Pero que haya corredores y sistemas peatonales, que tendría que haberlos y no los hay suficientemente. Que haya ciclorrutas, que tendría que haberlos y no los hay. Empezamos en el 2001 a ser corredores de bicicletas y paramos y nunca más los hicimos. O nunca más los hicimos suficientemente. Que hayamos empezado hace más de 10 años el recorrido del MetroPlus y que apenas vayamos donde vamos. Que consolidemos un sistema multimodal e integrado donde tranvía, metro cables, metro plus y metro realmente formen, configuren un sistema con la red complementaria que alimente plenamente toda la ciudad. No es un reto difícil. En ese mismo sentido, expertos invitados se preguntaron por lo que puede pasar con los corredores viales y férreos del río. Creen que es posible que allí se pierdan oportunidades en movilidad y competitividad para el futuro. Nos falta la mirada metropolitana. ¿Qué queremos decir? Que llegó la hora de generar 10 acuerdos. Acuerdos en Barbosa, hasta Medellín, hasta Caldas. Para autorizar la creación de una empresa que empiece a planificar, diseñar y construir la infraestructura para el metro suburbano. El tren suburbano, expreso de la Burra. Y con una particularidad, por allí van a pasar trenes de pasajeros de carga de nivel nacional. O sea, necesita aporte nacional, necesita aporte de los 10 municipios. Y que el acuerdo diga muy claramente que las plusvalías, la valorización de la tierra, de Ancón a Ancón, a 200 metros al lado del río, toda esa plata o parte de esa plata se vaya para financiar el sistema. Recuerde que un metro a nivel es el más barato del mundo. Temor que fue desestimado, ya que las vías férreas, gracias a un convenio firmado hace menos de un mes, preservan las líneas para el desarrollo futuro con el gobierno nacional. Desde el punto de vista de la forma en que nos movilizamos, se pretende que en Medellín, el peatón y el uso de la bicicleta estén por encima del uso del vehículo particular. Para ello, los panelistas hablaron de diversas formas de estímulo o desestímulo del particular. Y en cambio, plantearon acelerar inversiones atrasadas y planeadas en transporte público masivo. Única forma de consolidar un sistema multimodal de transporte. Desde los gremios, lo que hemos identificado es que la ciudad necesita hacer una apuesta por el sistema integrado de transporte, el sistema masivo, esa debe ser la prioridad. No con sistemas que le compitan, sino complementarios. Terminar la red caminera, que prácticamente está incipiente. En el tema de bicicletas, hay ya allí una muy buena intervención y propuesta. Terminar el corredor multimodal del río. Terminar el plan de movilidad de la ciudad del año 1986, que fue recogido por el plan maestro de movilidad del Valle de Aburrá y que se ha venido actualizando. Pero hoy hay obras de casi 30 años que se establecieron como prioritarias para hacer en 5 años y hoy no se han hecho. Tenemos un atraso casi de 30 años en la ciudad. Tenemos que agilizar el tránsito en la ciudad y la movilidad, porque eso apunta a la competitividad, al disfrute de la ciudad, a evitar accidentalidad y congestión. Hay muchos temas complementarios que pueden ayudar, como que se incorpore en el POT el plan maestro del metro, que al año 2030 contempla el cable a Picacho y habla de los corredores complementarios de la 33, San Juan y Colombia. Y hoy en la propuesta del POT no están ni siquiera mencionados.